Que me digas que me amas ¿De dónde sacaste ese celular? Se lo robé a mi mamá Pero vamos a poder llegar más fácil a la iglesia Gracias por acompañarme, amigo ¿Qué dices, papá? Raquel se muere si le haces algo así ¿Y la gente? Mi trabajo y la gente siempre han estado antes que todo Pero de ninguna manera si mi hija no va a ser feliz No, papá Sí, hija, sí Nunca te había visto mirar a alguien como viste a... ¿Cómo se llama? Ramón A Ramón Y esto se trata de tu felicidad Si tú me lo pides, yo enfrento lo que tú quieras, princesa Solo dime lo que quieras, yo te apoyo Si quieres ir a esa boda, yo voy contigo Pero ya paremos con esto ¿Qué dices? Desde que esta familia de ricachones apareció en nuestras vidas Solo nos han hecho sufrir Supongo que ya te enteraste de lo de Jorge y Simón Sí Ya me enteré Y ellos no son mejores que nosotros Tenemos que olvidarnos de Jorge y de Catalina, Ramón Nosotros tenemos derecho a ser felices ¿Qué opinas si nos damos otra oportunidad? Gracias por venir Si quieren esperar adentro, bye Pásenle Bueno, ¿por qué se está tardando tanto esta muchacha? No sé, mamá Ya, tranquilos De por sí las mujeres se tardan mucho para esto Hola, Cristóbal Mariana Pensé que no ibas a venir, ¿y Sofía? Eh, en la casa Ahorita los veo No podemos ir a dar una vuelta por la costanera, ¿por qué no? Yo les invito todo lo que quieran ¿Qué pasó, Mariana? Te tienes que ir de aquí Sofía escapó de la casa y creo que viene para acá Te hubiera llamado antes, pero la mocosa se robó mi celular Rafael, te tienes que ir Te va a reconocer ¿Qué te hicieron, Blanca? Blanca, escúchame Tú no puedes hacerme esto No te puedes morir, Blanca No nos puedes dejar como lo hizo el capitán Ya no se ha sangrado una Blanca, despierta, por favor ¿Me escuchas? Por favor, despierta Cristóbal, perdón por llegar tarde Pensé que iba a llegar después de la novia No entiendo, ¿por qué no aparece Catalina? ¿Está no Sofía? ¿Sofía? ¿Y ahora tú? ¿De dónde saliste? Nos venimos caminando ¿Cómo dejó a la niña sola? ¿Dónde está Mariana? Adentro ¿Él es el secuestrador? ¿Qué? Él me secuestró el día del parque Él fue Él me secuestró el día del 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 día